Sensación, sensación FM Siente esa sensación de vivir toda la vida Con emoción, corazón Uno que amas y te vas en tu corazón Es la sensación que te llena de emoción Sensación Me llevas en tu corazón Soy tu compañía Sensación Todo el día junto a ti con una canción Sensación Sensación FM Viajo en tu corazón Bailas, bailas Yo te llevo una canción Sensación FM Siempre junto a ti, siempre en tu corazón Sensación FM Buenos días, estimados oyentes de Radio Sensación FM Y también a todos quienes nos están mirando a través del Facebook Live Hoy estamos a día de entrevistas Hoy estamos a miércoles Estamos aquí junto a Violante Tomás Olivares Una junyana de 58 años Ella es candidata por el PP al Senado Representando aquí a la región de Murcia Ella fue diputada del grupo parlamentario de la Asamblea Regional durante los años 2011 y 2015 También consejera de familia, igualdad y oportunidades de la región de Murcia hasta el mes de mayo del 2019 Fue así, ¿cierto? Así, Elena Bienvenida, buenos días Muchas gracias, buenos días Yo encantada de estar aquí en esta radio que llega a tantas personas de la comunidad latina Tantos hermanos nuestros Así que muchísimas gracias por la invitación Mire, usted que fue, digamos, parte y estuvo dentro de la Consejería de Familia Está al tanto de temas como son las pensiones, la sanidad, la educación ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular y qué es lo que usted va a hacer en el Senado? Bien, la política social, que es, como usted bien ha dicho, aquellas políticas que van a mejorar la vida de las personas Como es la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones de nuestros mayores Esas políticas son aquellas que el PP garantiza realmente ¿Por qué? Porque el Partido Popular es el único que garantiza las políticas sociales El estado del bienestar, ese estado que hemos conquistado Que tanto nos ha costado llegar y del que nos sentimos muy orgullosos Porque esas políticas se mantienen con el empleo de las personas Al final las personas que trabajan son las que contribuyen a la seguridad social, al IRPF A mantener todas esas políticas ¿Y quién es, qué partido es el que promueve el empleo? El Partido Popular Porque es el partido que apoya a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos Las políticas del Partido Popular es la de reducción de impuestos Es la de ayudar a que se puedan crear empresas en el menor tiempo posible Ayudar a los emprendedores, bajar lo que tienen que pagar los autónomos con una tarifa plana Y al final eso está creando empleo, está creando riqueza y está manteniendo la política social Por eso nuestra principal propuesta es la creación de empleo Y nosotros no estamos pidiendo a los españoles, en este caso a los ciudadanos de la región de Murcia Un acto de fe que crea en nosotros porque nosotros les decimos que vamos a crear empleo No, nosotros es que tenemos ya una historia Y esa historia es que después de cada gobierno del Partido Socialista Donde España se ha quedado hundida Donde las personas que han entrado en esa vorágine del paro No han tenido oportunidades Siempre después de cada gobierno del Partido Socialista ha venido un gobierno del Partido Popular Los españoles siempre han pedido al Partido Popular que volviera a recuperar España Que volviera a crear empleo Y así después de Felipe González y del Partido Socialista vino a aznar el Partido Popular Que creó 5 millones de puestos de trabajo Después con esa España que dejamos bollante Que además era la locomotora de Europa Pues volvió a venir el Zapatero con el Partido Socialista Y volvió a hundirla en una crisis de la que todavía estamos recuperándonos Después del Zapatero los españoles volvieron a pedirle a Rajoy, a Mariano Rajoy y al Partido Popular Que recuperar España Y otra vez volvimos a hacerlo Y ahora estamos viendo que volvemos otra vez para atrás Y volvemos a generar todo ese desastre que siempre nos trae la izquierda Porque ahora mismo con Pedro Sánchez Ayer conocimos las cifras del paro Y hay casi 100.000 personas más en el paro que había 98.000 jóvenes, mujeres, personas mayores Que ahora mismo están en la desesperanza La única esperanza que hay ahora para España, para la región de Murcia Es un gobierno del Partido Popular Digamos que esa es la verdad, ¿no? Por ejemplo, te comento, hace 20 años que yo vine acá a España Pues vine en la época de Aznar Donde había mucho circulante, había mucho trabajo Luego, pues vino la época de Zapatero, como bien lo menciona Donde, digamos, ofrecía muchas cosas Ofrecía regularización a los migrantes Ofrecía, digamos, una serie de cosas, de subvenciones Pero no había una política de empleo Entonces, por más que haya ayudado al migrante a conseguir su tarjeta de residencia No tenía empleo Se agravó esa crisis Luego, como lo mencionaba también Tuvo que venir Rajoy para recuperarlo Lo ha recuperado Lo intentó recuperar Y ahora estamos nuevamente cayendo, digamos De una recesión que es bastante preocupante El tema es que no se genera empleo No hay producción La gente, los capitalistas, prefieren sacar su dinero O no utilizarlo Tenerlo guardado en un banco Generando su interés Que es, digamos, menos ¿Cómo se puede decir? Menos riesgoso, ¿no? A invertir en un estado Esto es como se acostumbra Como nos ofrece todo eso En cuanto a las políticas Que se está mencionando del PP Es el tema de las pensiones Se han subido pensiones Digamos En porcentajes muy pequeños Pero se han mantenido Ahora se ofrece que se suben las pensiones Y también otro partido por ahí dice Que va a subir el sueldo a 1.200 euros Yo digo Y me hago una pregunta Si un empresario O un autónomo Tiene tres personas Que ahora ganan 900 Y van a cobrar 1.200 Tiene que despedirse de uno Entonces, ¿qué ha propiciado eso? Desempleo Ahora tenemos otra cifra Que también aparece Que se ha subido el empleo O que se ha bajado el empleo El gobierno dice Que ha descendido La tasa de desempleo Pero no es eso Ahora con el CED lo que te meten O te dan de alta Son cursos La gente no está trabajando No está generando dinero No tiene para llevar Su dinero a casa Lo que está es Enriqueciéndose Recibiendo conocimientos Pero de eso no se come Claro Yo no puedo ir a Mercadona Y decirle Vea, yo estoy en un curso en el CED Hoy no me cobre la compra ¿Cómo le digo yo eso? Yo tengo que llevar dinero a mi casa Para poder comer La izquierda siempre ofrece un cheque A todos los españoles Te voy a dar Es un cheque en blanco Es un cheque sin fondos Es un cheque que al final No existe Porque no tiene detrás un respaldo Los empresarios No se fían de la izquierda No se fían Porque no les da confianza Saben lo que ha pasado siempre Cuando gobiernan la izquierda Siempre pasa lo mismo Entonces no se arriesgan El único partido Que genera confianza En el empresariado En los autónomos Que ahora mismo Hay 30.000 autónomos Que han cerrado su negocio El mes pasado Es que ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo Que vamos otra vez A una recesión Y solamente lo puede parar El partido popular Y eso solamente lo puede parar El partido popular Si aunamos el voto En el partido popular Porque lo que hizo Pablo Casado Es ofrecer De forma generosa A los partidos de centro derecha Una unión Porque nosotros Todos los partidos de centro derecha Sacamos más votos Que la izquierda Pero no podemos gobernar Porque al final Por la ley de La izquierda Es la que tiene más escaños Que es al final Los diputados Los que eligen al presidente Y los que se pueden gobernar Nosotros ¿Qué estamos pidiendo A los ciudadanos A los murcianos A todas esas personas Hermanos Nuestros Que son De Latinoamérica Que están aquí Que son ya españoles Les pedimos Que voten al partido popular Que no voten A otros partidos De centro derecha Porque cuando se divide el voto Al final Lo que se está haciendo Es debilitando A la derecha Y dando el voto Por otro lado A la izquierda Cuando uno está votando A otro partido De centro derecha Que no es el partido popular El voto Al final Va a que Zapatero A que Perdón Es que lo tengo en la cabeza Como Zapatero Porque yo creo que es peor Que él A que Pedro Sánchez Pueda volver a ser presidente Pues es tan importante Que el domingo Los españoles Que quieren Que España Vuelva a ponerse en marcha Porque España está parada Un año y medio Lenin Está parada Los que quieren Que España Vuelva a ponerse en marcha Vuelva a esa senda Del crecimiento Vuelva a ser La locomotora de Europa Tiene que votar Al partido popular Y aquí además En la región de Murcia Tenemos mucha suerte Porque llevamos Como número uno Al congreso A Teodoro García Teodoro García Es Secretario general Del partido popular A nivel nacional Y sea sano Justamente El número dos De Casado Y una persona Que sabe Lo que necesita Esta tierra Los problemas que tiene Y las soluciones Que tenemos En nuestros problemas Si Casado Si Casado es presidente ¿Qué puede ser Su número dos? Vicepresidente Claro O un ministro Con mucha fuerza Donde va a hacer Que Murcia Se oiga Y tenga poder En Madrid Cosa que ahora mismo No tenemos Porque ahora mismo El PSOE Y Pedro Sánchez Los están ninguneando Es que a ellos No les importa La región de Murcia La región de Murcia Es una región pequeñita Que encima es del PP Pues entonces Ni agua Y nunca mejor dicho Ni agua Es que no nos dan Ni agua Todos los problemas Que nosotros tenemos Todas las necesidades Cambiar la financiación Autonómica Que nos está lastrando Porque desde el año 2009 Que la aprobó Zapatero Nosotros recibimos Muchísimo menos dinero Por cada murciano Que por ejemplo Puede recibir un cántabro Si nosotros recibiéramos Por cada murciano Lo que recibe Cantabria Por cada uno de sus ciudadanos Tendríamos mil millones de euros más Para sanidad Para educación Para políticas sociales Pero tenemos ahora mismo Ese problema Que solamente va a tener solución Si está un gobierno Del Partido Popular Y necesitamos agua El agua es importantísima Para esta región Esta región es la huerta de Europa Y nosotros no nos pueden Cerrar el trasvase Porque si nos cierran el trasvase Nos morimos Nos condenan A la muerte Porque aquí hay muchísimas personas Que están trabajando Muchas familias Que están viviendo De todas esas tierras Que estamos cultivando Y de todos esos productos Y necesitamos las infraestructuras El ave Lo pararon El ave venía en superficie Y ya tendríamos que tener aquí el ave Que al final Lo que traería es Turismo Traería riqueza A la región Lo pararon Claro Indudablemente Un medio de transporte Lo que trae es más desarrollo A donde vaya Claro ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo Soterramiento Pero mientras tanto Que venga el ave En superficie Y cuando esté soterrado Pues que venga soterrado Pero que venga Pues no Está parado Y todas aquellas necesidades Que tenemos Tan importantes Pues al final No nos atienden Porque Le damos igual Por eso Los murcianos Los españoles Necesitamos un gobierno Del Partido Popular Y nosotros Más que nunca Necesitamos que Pablo Casado Que Teodoro García Estén en ese gobierno En el tema de migración ¿Cuál es la propuesta Del Partido Popular? En el tema de migración España La región de Murcia Principalmente Es una región Muy acogedora Muy acogedora Porque entendemos Que las personas Los inmigrantes Que vienen a esta región Vienen a hacerla Más grande Hacerla más rica Hacerla mejor Son nuevos murcianos Todos Los inmigrantes Que vienen Que eligen esta región Para sentarse Y para vivir Como son Todas las personas Que han venido De Latinoamérica Y que están aquí trabajando Que están aportando Que están haciendo Mejor esta región Nosotros lo que queremos Es una inmigración legal Una inmigración ordenada Vinculada A trabajo Nosotros lo que queremos Es luchar contra las mafias Porque realmente Lo que se está haciendo Con las personas Que vienen en patera Es alimentar Es alimentar a las mafias Porque al final De alguna manera Se está lanzando El mensaje De que todo vale Y que vengan Y esas mafias Están explotando A muchos seres humanos Nosotros lo que queremos Es trabajar Con los países de origen Para que esos países Puedan tener oportunidades Para que las personas No tengan que venir Obligadas aquí A buscar una mejor vida Nosotros lo que queremos Es que de alguna manera Esos países tengan También oportunidades Para las personas Que están en esos países Y desde luego Los que ya han elegido España Los que ya están aquí Son ya murcianos Nosotros ya Para nosotros No son inmigrantes Son murcianos A los que queremos Y a los que damos Las gracias Por haber venido A hacer esta región mejor Cuando se habla De inmigración Y se habla De inmigración irregular Nos referimos Generalmente A los que vienen En Patera A los que vienen De África Pero ¿Qué pasa Con Sudamérica? Ahora mismo Hay una inmigración Bastante elevada Que tampoco está controlada Sea por la causa Que sea Por los países Que están Digamos Convulsionados Hay mucha gente Que está viniendo De allí Pero también Es una situación Irregular Hace dos días Salió en el periódico Y ayer también De que murcia Está dentro De las ciudades Dentro de las provincias Donde más difícil Es conseguir una cita Para poder regularizar Su documentación Se habla de cinco Seis hasta siete meses Para poder sacar Una cita Esto compete Claro a la delegación De gobierno Ustedes ¿Qué es lo que Pretenden O piensan hacer O van a tomar Alguna acción Para que esto No suceda así? Ahora mismo Como usted dice La delegación Del gobierno Es un fiasco Para las personas Que tienen que regularizar Y que tienen que Poner sus papeles En regla Las citas Son de seis meses Eso no se puede permitir No se puede permitir Porque esas personas Necesitan trabajar Y necesitan estar en regla Nosotros lo que Pretendemos Es aportar los plazos Para que esas personas No estén sufriendo Lo que están sufriendo ahora Porque lo que no se puede Permitir es alguien Que está trabajando Y que necesita tener Sus papeles en regla Que se les esté dando Seis meses Para ponerlos en regla Porque lo que únicamente Están haciendo Es que pierda su trabajo Porque un empresario No va a tener Una persona Que no está legal Por eso nosotros Lo que vamos a hacer Es acortar los plazos Que también Ingresamos la documentación Bueno, tuvimos un poco Bueno, tuvimos un poco de suerte Pero casi fue al mes Trabajar Que vienen a hacer Que vienen a hacer esta región Más grande Que vienen a hacer España más grande Tenemos que facilitar Las cosas Lo que no podemos Es perjudicarles Ya que han elegido A venir a este país Tenemos que ayudarles Y tenemos que No ponerles palos En las ruedas Y eso es lo que vamos a hacer Nosotros no vamos a permitir Que haya Esa gran cantidad De tiempo Que está transcurriendo Para que las personas Que necesitan Esa tarjeta La tengan Y eso lo tenemos clarísimo Claro, cuando escucho yo Declaraciones del delegado De gobierno Todo lo pone fácil Pero a mí no me lo han contado Lo estoy viviendo Pero de usted Ni a nadie Porque seis meses Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Bueno, digamos Al hacer esto Digamos Al llevar esta política De migración Que sea regulada Indudablemente Va a cambiar Pero también Puede darse el caso De que exista Más gente en el paro Una cifra real Porque ahora mismo Si están irregulares Están trabajando irregularmente Al tener el documento Ya no le dan trabajo Porque ya no lo pueden seguir Esclavizando Como lo esclavizan ahora Eso cómo se piensa Tenemos que luchar contra eso Nosotros tenemos Una inspección Que está trabajando Bien Pero yo creo que además Hay que poner más inspectores Porque lo que no podemos permitir Es la explotación No se puede permitir Que nadie explote A ningún ser humano Eso ya De ninguna manera Este gobierno Ni lo va a permitir Ni por supuesto Si al final Podemos conseguir Al gobierno de España Mucho menos Las personas que trabajan Lo tienen que hacer En condiciones legales Y además garantizando Esa seguridad Un salario digno Y sobre todo Que esa persona Tenga seguridad social Porque es lo más importante Y cuando esas personas Tengan todos sus papeles en regla Pues se les contratará Porque lo que vamos a hacer Porque lo que vamos a hacer Es perseguir Muchísimo más Aquellas personas Que no se les puede llamar empresarios Porque los empresarios Son personas Que luchan Por que sus Sus salariados Sus trabajadores Tengan las mejores condiciones De vida Pues perseguir Aquellos piratas Si hay Para que no De ninguna manera Puedan explotar A ninguna persona Hace unos pocos días También Hubo el caso De una trabajadora Marroquín Que tuvo un accidente ¿No? Pero como es Contratada A través de una ETT La empresa No se hace responsable De ese accidente Y no tiene Digamos El respaldo La seguridad De poder continuar Su vida Eso como lo Se lo Va a hacer Porque también sería De estar Sobre las ETT Para que no Puedan Se contraten A todas las personas Digamos Como se debe Responsablemente Porque viene una ETT Y le dice Firma aquí Le da un poco de hojas Le dicen Estás capacitada Para ese trabajo Pero en realidad No está Ninguna de las personas Que van a través De una ETT A trabajar En el tema agrícola No están capacitados Pero por el trabajo Firman lo que les pongan Y más si no saben De él es español Entonces firman Y claro Si no Usted tiene firmado Como que Es capaz Está capacitado Y conoce Todos los riesgos Y todo Pero no es así Nosotros tenemos Que proteger A las personas Y eso Desde luego No se puede permitir Y nosotros Tenemos que ayudar A que las personas Que vienen A trabajar Que buscan Una vida mejor Que al final Están ayudando A la región De Murcia Y están ayudando A España Tienen que estar Protegidas Y en eso Si que vamos A poner Todo nuestro empeño En cuanto A la seguridad También vemos Que Digamos La policía La policía Local Está en deficiencia De personal ¿Qué se va a hacer Desde el PP Digamos Para fortalecer Esa policía Y que los ciudadanos Tengamos Más Mejor seguridad Nosotros Desde el Partido Popular Estamos apoyando A nuestras fuerzas Y cuerpos De seguridad Del Estado Lo que es La policía La guardia civil Los funcionarios De prisiones Porque entendemos Que son fundamentales Para la seguridad Para nuestra seguridad Y además Nosotros también Nos hemos comprometido En equiparar Sus sueldos Porque las policías Autonómicas Están Tienen una retribución Mayor Que nuestra Policía Nuestra guardia civil Y lo que tenemos Que Desde luego Como lo que llevamos En nuestro programa electoral Es apoyar Esa subida De esa retribución Y sobre todo Que tengamos Las personas Que necesitamos Que si Que si faltan De alguna manera Efectivos Pues podamos Hacer una oferta De empleo Para que puedan Incorporarse Efectivos Tanto a la policía Como a la guardia civil La seguridad Es lo más importante Y nosotros Apoyamos totalmente A que esas personas Que están Arraigando Su vida Como ahora mismo Lo están haciendo En Barcelona Que están Enfrentándose A todos Esos terroristas Porque realmente Es eso Es la calle borroca Lo que hay ahora mismo En Barcelona Que estén protegidos Que estén equipados Que puedan tener Seguridad Sobre todo ellos Y que también Nos dé la seguridad A nosotros Claro Y todo va Digamos De la mano Porque al haber empleo Hay más trabajo La gente Tendrá su trabajo Tendrá cómo Llevar su pan A su casa Y no necesita Delinquir Para eso Entonces Se gana también A través del empleo Se gana mucha seguridad También El empleo Es lo más importante Es lo más importante Porque al final Una persona Tiene un puesto de trabajo Tiene un empleo Tiene una retribución Se levanta todos los días Con una motivación Y sobre todo Puede mantener a su familia Puede disfrutar de la vida Y el empleo Al final Siempre Siempre Lo crean Las políticas Del Partido Popular Muy bien Por último Pues el mensaje Tienes Para pedir El voto Para el Partido Popular Y que el día domingo Sea un día Digamos Que podamos celebrar Muchas gracias Lenin Pues me dirijo A todas las personas Que están aquí En esta región De Murcia A todos esos hermanos De Latinoamérica Que han decidido Venir a que esta región Sea más grande Sea más fuerte Sea más próspera Y les pido Que aúnen el voto En el Partido Popular Que no dividan Ese voto Tan importante En otros partidos De centro derecha Porque al final Cuando se divide El voto Se debilita El centro derecha Y de alguna manera Se le está dando Ese voto A la izquierda Que lo que nos trae Es ruina Es pobreza Y es desesperanza El domingo Día 10 de noviembre Tenemos una gran oportunidad La oportunidad De llevar España Otra vez A la senda De crecimiento De crear empleo De bajar impuestos De apoyar a las familias A los jóvenes A las mujeres A los inmigrantes A todas las personas Que de alguna manera Están haciendo Que esta región Sea una región Grande y próspera Y que España Sea la nación Que todos queremos Así que yo Les pido Por favor Que no dividan el voto Y que ese voto Vaya tanto al Senado Como al Congreso Para el Partido Popular Muchísimas gracias Y siempre Siempre El Partido Popular Luchará Para que esta región Sea esa región De la que todos Nos sentimos orgullosos Esa región Que según nuestro presidente Fernando López Mira Es la mejor tierra del mundo Gracias Por estar aquí Con nosotros Esta mañana Nosotros vamos a continuar Con la programación habitual Los micrófonos Las cámaras Las puertas De Radio Sensaciones Estarán siempre abiertas Para recibir Todo tipo de informaciones Muchas gracias Sensación 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 F.E.N. Siente Esa sensación De vivir toda la vida Con emoción En tu corazón Uno de los que amas Y tu abrazo en tu corazón Es la sensación De la sensación 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 Me llevas en tu corazón Soy tu compañía Sensación Todo el día Junto a ti Con una canción Sensación Sensación F.E.N. Viejo en tu corazón Bailas Vente Vente Yo te llevo Una canción Sensación F.E.N. Siempre junto a ti Siempre en tu corazón Sensación F.E.N. Señora Suspensa